El 1 de mayo, y bueno, voy a ser muy breve, voy a tocar unos pulsos de este libro que acabamos de editar, gracias a Pepe, gracias a Antonio, y bueno, hoy especialmente se lo vamos a dedicar a esta gente que está aquí currando el 1 de mayo, porque son unos pulsos que un poco tienen el sabor del derecho a la vida. Y bueno, como estoy extremadamente nervioso, como podéis notar, con eso voy a hacer esto, he traído a la vocalista, que es mi hija, que está aquí, que me va a introducir y luego ya lo jugaremos. Te voy a sentir a este menudo, todo por su situación que salga en mi récord, me acalicen el trabajo, una mañana tranquila, te voy a besar, si no me vas a besar, si me piensas, limpio del camión, de los que besaron, pues son de mi pie. En cuanto a cuánto se manifiesta ante a su proyecto, la política de lo más sagrado. ¡Suscríbete a miami! ¡Suscríbete a miami! Sal de la hérmica, lupanar, neumatófagos, sal de la hérmica, lupanar, neumatófagos, sal de la hérmica, del lupanar, sal del lupanar, de la nómina, sal de la sauna, alicatada para tu mejor sudor, solo así re-emanas, himnos de espuma, disuelta en la gran onda. Gracias.